¿Saben quién murió? Mamá Rosa. Rosa María Verduzco. Es directora de la gran familia. Ayer pasó a mejor vida víctima de un derrame cerebral. Estaba intervenida de una cirugía para cambiar su marcapasos. A los 84 años de edad, habrá homenaje para esta fundadora y directora de un albergue, un espacio para niños abandonados que se convirtió en un elemento fundamental para un desarrollo de una entidad, alma caritativa que dedicó más de 60 años de su vida a educar y dar techo a niños necesitados de cariño y disciplina. Últimamente ya dejó que manejaran su asilo otras personas que lo echaron a perder todo. Y es que ya tenía muy avanzada edad y no podía controlar a todos los que le ayudaban en esa tarea. Pero tenía una gran confianza en Michoacán. Toda la gente que tenía problemas con los hijos los llevaba ahí para que solucionaran el no poder ni alimentarlos muchas veces o disciplinarlos. Hubo figuras muy importantes, intelectuales, políticos que la apoyaron porque en realidad cumplía una función, pues hasta la gente del lugar decía aquí ella la respetamos, la queremos y vimos como muchos muchachos que salieron de ahí aprendieron un oficio, aprendían música, por lo menos salieron de la calle. Pero después el espanto y el horror y nada más nos quedamos con eso. Pues ese asunto tuvo dos caras. Una tal vez muy positiva que es en donde era una mujer que parecer adoptaba a los niños y así tenía la posibilidad de recibir un apoyo por parte del gobierno y estaba muy bien apadrinada porque muchos personajes ya fuera de la cultura, del deporte, incluso del espectáculo, la veían con gran simpatía y daban también su aportación para esta casa. Pero resultó que después se descubrió que se hacía un trato realmente espantoso con muchos niños al grado de que tenían cuartos de castigo, comían los niños comida podrida, había muchos abusos de manera, de forma sexual hacia los pequeños, muchos querían huir y eran amenazados. Entonces tenemos esas dos facetas de este sitio. Uno de espanto, de terror y otro en donde hubo algunos que sí pudieron hacer alguna carrera relacionada con la música y salir adelante de alguna manera. Pero es que ella dejó de dirigir. Ella ya nada más daba nombre y dejó en manos de sinvergüenzas, de ambiciosos y de perversos todo el manejo de la escuela, del albergue. Y fue tanto la confianza que se le tuvo que una ex primera dama y un distinguido periodista muy conocido, por lo menos, Miguel Krauss, no, es... Enrique Krauss, cuando se da esto a la luz, salen en su defensa y hablan de que estaban equivocados, pero no. Lo que sucede es que ella empieza a padecer diabetes y empieza a tener muchos problemas con eso. Y prácticamente se separa y deja todo en manos de sinvergüenzas. La corrieron a la que destapó la estafa maestra. Ah, sí. Oye, qué injusticia. Pero pues es parte del enjambre que nos gobierna la directora general de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación, dice que es injustificada la dependencia, asegura que fue por un caso de conflicto de interés. Sí, en el caso de sinvergüencería de la autoridad, ¿no? Corrieron, ¿cómo se llama ella? Una Muchaín. Una Muchaín. Su amiga nuestra. Una Dora. Muchaín. Pero a ver, porque desde esta posición donde la dejan, ella todavía puede decir, a ver, como el procurador aquel, yo dejé en mi escritorio tales y tales y tales investigaciones. Síganle. Esta posición la deja por lo menos en una libertad más amplia de declarar eso. A ver si por lo menos por ahí podríamos agarrar algo. ¿Hubo castigos en las fugas de tanto dinero que se reportó en aquellas instituciones que estaban para ayudar a los más necesitados? No, no ha habido castigos para nadie. Incluso los que aparentemente eran responsables en las áreas, tanto de Sedatu como Cedesol, y que eran empleados muy cercanos a la actual secretaria de Sedatu, ahí siguen, están chambeando, no ha habido problema. Ella precisamente se quejaba mucho de la ineficiencia de la Procuraduría y cómo debía de tener ciertas funciones que le permitieran a la Contraloría hacer la denuncia directamente a los jueces, porque ahí era donde se convertía en un embudo la Procuraduría y entonces ellos no podían hacer nada y parecía que era ineficiencia. No, ella precisamente es la que hace la investigación de la estafa maestra y eso seguramente fue lo que causó este despido. Seguramente tendrá que ser una persona que se aproveche porque prácticamente fue la principal luchadora contra la corrupción en este país. Abrió la investigación sobre responsables y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación a través de los ocasionados por el desvío del estimado en 7 mil 700 millones de pesos que involucraban a funcionarios de Cedesol, Sedatu, universidades y hasta presuntos proveedores que ni siquiera existían. Hay un libro que hace un compendio, la estafa maestra, y ahí explica más o menos todo esto. Pero es curioso que algunos siguen trabajando, o casi todos, y ninguno está, creo que detenido, ni siquiera procesado, ni siquiera le quitaron el dinero. Es más, una secretaria que acaba de mencionar, Adela, se desapareció ahora con las elecciones. Ya no lo volvimos a saber de Chayito. Y de Overdeck, ¿qué me cuentan? De Overdeck, igual, igual. La misma situación, o peor tantito.